Dicen que el amor no es un juego que se gane a Karo Cruz. ¡Manny Monsalve! ¡Venimos por venganza! Alina era mi vida, pero me metí en una guerra de nunca acabar. Tú nunca volviste a aparecer en mi vida. Y de todos los hombres que viven en el mundo, te tenías que casar con mi peor enemigo. Ahora es cuestión de honor, porque esto no es amor a la guerra, es guerra por amor. ¡Debería aprender a perder! ¡He aprendido muchas cosas en la vida! ¡Pero perder! ¡No! Telemundo presenta Una historia basada en un éxito literario. Tu marido me ha matado tres hermanos. ¡Tres! ¡Y me robó la única mujer que ha amado en la vida! Dos familias destinadas a odiarse descubrirán que la peor venganza es amar a su enemigo. Más fácil la tuvieron Romeo y Julieta a que tú y una Monsalve se tomen de la mano. Las guerras no basta con pelearlas, hay que ganarlas. La moneda ya está echada, y esta historia no la cambia nadie. ¡No me pueden castigar por amar a un hombre! ¡No! 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 ¡No!